En una reunión de hombres el moderador dice que levanten la mano quienes hagan el amor una vez al día, 50 levantan la mano, que levanten la mano quienes hagan el amor tres veces a la semana, 25 levantan la mano, que levanten la mano quienes hagan el amor una vez al mes, 10 levantan la mano. Y hay alguien que haga el amor una vez al año y se oye a uno que dice yo, 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 ¿y por qué está tan contento? ¡Porque me toca hoy! Una pareja está en el campo, comienzan a ponerse calientes y él empieza a comerle a ella el coño y le dice ella, oye Pepe quítate las gafas que me estás haciendo un poquito de daño. Y Pepe se quita las gafas y al rato dice, oye Pepe, Pepe, ponte las gafas otra vez de nuevo que estás mordiendo el césped. Van marido y mujer paseando por la playa y le dice la mujer, ¿me compras un bikini con ese cuerpo de lavadora? ¡Ni lo pienses! Más adelante la mujer le dice, ¿me compras un vestido con ese cuerpo de lavadora? ¡Ni lo pienses! Llega la noche, se meten en la cama y dice el marido, oye vieja, echamos a andar la lavadora y le dice la mujer, para ese pinche de trapito mejor lo lavas a mano. Un amigo le pregunta a otro, oye tú, pero las mujeres, ¿dónde tienen el clítoris, delante o detrás? Pero hombre, ¿dónde va a ser? ¡Lo tienen delante! ¡Ahí va! Pues ya ha estado toda la noche chupándole la almorrana. Un amigo le dice a otro, ayer hice el amor con mi mujer tan bien, tan bien, que el crucifijo de encima de la cama se puso a aplaudir. Y dice el otro, pues eso no es nada, yo cuando le hago el amor a mi mujer, el cuadro de la última cena hace la ola.